¿Qué es la situación que viven actualmente los venezolanos? En el terminal de Cúcuta. ¡Que viva Venezuela! ¡Que viva Venezuela! Familia, hoy les va a hablar una persona muy importante. Quiero presentarles a Juan Requesen, un amigo diputado que ha estado con la lucha por nuestros venezolanos. Compañeros, el motivo de esta visita es primero para decirles que los que estamos en Venezuela y estamos haciendo política, estamos dando todo y lo vamos a seguir dando para que ustedes mañana puedan regresar por ese puente a nuestro país y puedan dar lo mejor de todos ustedes en Venezuela. A mí me llamó hace dos días mi hermano Juan Pablo Guanipa y me dijo que quería ir al Táchira para hacer un recorrido en el Estado, visitar las zonas más populares. Y yo le dije, Juan Pablo, el Táchira no, hay que ir para Cúcuta, porque allá no solo hay táchirenses, hay venezolanos de todo el país. Y Juan Pablo, esto no es una lucha por votos, señores. Este señor que ustedes ven aquí, Juan Pablo Guanipa, mi hermano de lucha, ganó la gobernación del Zulia. Y cuando le dijeron que tenía que ir a arrodillarse en la Asamblea Nacional Constituyente o si no, no se la daban, él dijo, no me arrodillo nunca contra esta dictadura. Este señor nos demuestra a nosotros, los jóvenes y los no tan jóvenes, que sí se puede hacer política con principios, con moral, con sinceridad. Que ser político no tiene que ver con ser cochino o corrupto, porque este señor dejó al lado su aspiración a gobernador y no se fue a juramentar en esa constituyente fraudulenta, porque este señor sabe que nosotros, el objetivo que debemos tener, no es un cargo, es sacar a Maduro del gobierno con votos. Señores, yo quiero dejarle con ustedes a un hermano de lucha, a un político sincero, transparente, pero sobre todo con principio, que vino aquí hasta Cúcuta a saludar a cada uno de ustedes que está aquí pasando las necesidades. Mi hermano Juan Pablo Guanipa. Buenas noches a todos. Todos sabemos que lo que está pasando en Venezuela es inaceptable. Lo que está pasando en Venezuela es que se ha generado una crisis humanitaria signada por la humillación de un pueblo por parte de un presidente que se está convirtiendo en dictador y que quiere acabar con la economía, con la sociedad venezolana, para que todos estemos arrastrados, mendigando alimentos al gobierno y dándole las gracias al gobierno. Y por eso, ustedes que sienten que su país no les está dando las oportunidades, salen, atraviesan la frontera con la idea de buscar otras oportunidades y se consiguen con mayores dificultades y deciden dar la pelea, muchas veces separándose de su familia. Pero conscientes de que tienen que vivir este momento de transición para tratar de subsistir. Pero yo quiero decirles a ustedes que nosotros en Venezuela estamos dando una pelea, una lucha para que Venezuela pueda salir de esta situación. No voy a hablar mucho, solo les quiero decir que nunca pierdan la esperanza, que nunca pierdan la ilusión. Venezuela va a salir de esta situación y ustedes podrán regresar a su casa. Venezuela, nosotros tenemos la responsabilidad de terminar democráticamente este gobierno y arrancar con un gobierno de progreso, de bienestar, donde recuperemos el aparato productivo, donde logremos producir en Venezuela lo que consumimos, donde mejoremos el empleo y donde la gente sienta que su país vale la pena y que su país es de oportunidades. Así que cuenten con nosotros, vamos a luchar con ustedes para tener un país mucho mejor y para que podamos salir de esta situación y lograr que Venezuela pueda cambiar. No es justo lo que está pasando y por eso vamos a cambiar, vamos a lograr un cambio en Venezuela y vamos a lograr progreso y bienestar para todos. Muchas gracias. Amigos de BPI TV, parte de la información desde Cúcuta, en el norte de Santander, donde el diputado de la Asamblea Nacional, Juan Reyes, así como también Juan Pablo Guanipa, quien resultó gobernador electo del Estado Zulia, quienes hicieron acto de presencia en esta zona de Colombia para reunirse y saludar a todos aquellos venezolanos que por alguna u otra razón han debido trasladarse hasta esa zona. Aparte de la información desde Cúcuta, en el norte de Santander, yo soy Lorena Bornazel y por la invitación de BPI TV. ¡Vamos a sacar esta dictadura y vamos!